Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal de Cuidados Verdes El día de hoy les voy a dar el update de mi cadena de corazones La vez pasada que les enseñé la cadena, les enseñé que tiene sus vainas, ¿se acuerdan? Estas Que estas vainas yo no sabía que eran, yo pensaba que eran para sujetarse Pues resultó que estas vainas son las que guardan las semillas Porque, déjenme ver si por aquí tiene una flor, bueno ya no tiene florecitas Esta hermosura, pero cuando florece algún bichito llega y las poliniza Entonces generan esto, estas vainas, aquí tiene una, aquí tiene otra Y acá tiene otra, si pueden ver, miren Estas vainas, bueno estas revientan y sacan las semillas Entonces nuestra pequeña plantita se va a propagar por semillas Porque hay que estar buzos al momento de que ellas se revienten Para poder colectarlas Aquí les voy a enseñar, de hecho por aquí todas se pueden ver Estas quedaron muy bien encima, estas semillas No sé si se puede ver Ok Y les quería enseñar, las que enterré, ahí están naciendo Esta está brotando de la semilla, esta semilla ha quedado por afuera Salen así con pelitos Pero las semillas que sí sembré, ahí vienen naciendo De hecho por acá viene otra Entonces ahí viene ya la cadena de corazones La verdad no he querido propagarla por ese esqueje Porque quiero que se haga muy larga Lo que estoy haciendo es que cada, que cada, no sé Que alguna hilera de esta, perdón Una cadenita de ellas, está muy larga Lo que agarro es enrollarla Como se pueden dar cuenta aquí La enrollé Pero ahí pues ya está generando Este Cadenas independientes pues En cada esquinita pues Y así vamos a tener una maceta más Frondosa, llena de corazones Y pues esperemos a que revienten estas vainas Que yo creo que nos falta mucho porque están muy gorditas Para poder este, propagarlas En un semillero aparte Así que bueno, hasta ahorita va así mi Mi cadena de corazones Como pueden ver Cada vez está más Tupida Que es lo que, que es lo que quiero Que no esté toda escueta De un corazón aquí, otro por acá No, quiero que esté Frondosa pues, frondosa Lo que todos queremos en nuestras plantas Y pues ahí vamos Miren, déjala coloco acá Y les muestro en donde está Esta, ya vean, hasta acaba Hasta acaba de larga Con una vaina esta Y pues bueno, va así Gordita Y pum, aquí está Entonces este lugar Que no está de sol directo Pueden darse cuenta Donde está Esa es Maya sombra De 70 Entonces Casi no entra mucho sol Entonces el poquito sol Cae aquí Y aquí Y aquí tengo Mis plantitas Y mis suculentas Y pues bueno Aquí A este lado Tengo mis plantas de sombra O sea, mi sombra Entonces no les Pega el sol directo No las quema Y las tiene súper bien O sea que este Está súper padre Como ven chicos Espero les haya gustado Y Les voy a seguir Actualizando Cómo va esta pequeña hermosa Y la verdad Es que estoy experimentando Con ella Porque nunca le había Puesto semillas Más bien nunca había visto Las semillas de esta planta Siempre había sido por esqueje Pero pues bueno O por bulbo pues Que también Esos bulbitos Los rompes Y los siembras Y ya Lo puedes propagar Pero pues bueno Espero les haya gustado O les haya servido de algo No duden de Suscribirse Y denle like Síganme en Cuidados Verdes En Instagram O Facebook Que también Les pongo Updates De mis plantitas Chao